Juanita Háganme una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Ay, esa morena cubana No te suena hasta sudar Baila este ritmo que a la plaza nos dura Mueve tendrías que tu acción de la ampura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tus caninas Mami, rico ¡Cumia! Baila como Juanana Cubana Ritmo que se siente sabroso como un jugo de la sala Baila como Juanana Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juanana Cubana Para seguir el ritmo tienes que mover igual que Juana Baila como Juanana Cubana Quiero bailar a Juana Venga a dos a las seis de la mañana Baila como Juanana Cubana Mami, rico ¡Fue! 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 Háganle una rueda, Juana Porque empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila con el ritmo de la pura surosura Mueve el ritmo de la pura surosura Mueve el ritmo de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Tú eres la gracia que mueve tu carita ¡Fue! 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 ¡Epa! 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 ¡Aja! ¿Oyeron nomás? ¡Oyeron nomás! ¡Góstala, góstala! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico!